Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a hacer un unboxing, un mega unboxing de la caja 29 de Fortnite, el juego de cartas coleccionables. Llega a todos los kioscos de Argentina, a todos los distribuidores argentinos y cruzando también los países limítrofes. Te vas a encontrar con esta colección 29 con las nuevas cartas del capítulo 4, temporada 2. Ya abrimos los primeros sobrecitos de esta colección y ahora vamos a ver la caja y muchos, muchos sobres más para ver si llegamos a completarla, a completar con todas las cartas más poderosas, más metalizadas y más geniales de esta nueva tanda de cartas de Fortnite. Pero, 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 esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de siempre, los genios de Flash Gondor. Visita la página de flashgondor.com.ar para ver todas las novedades y en flashkiosco.com.ar también vas a ver varios peluchines genialosos, peluches para que tengas a todos tus personajes favoritos del Fortnite y de diferentes animes también en tu casa. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Primero, para empezar, vamos a ver que el tono de estas cajas y de estos sobres en esta ocasión es de un color medio azul lila, bastante copado. Tenemos ahí en la portada de la caja a Gohan, a Gohan mamadísimo de la última saga de Dragon Ball Super. Tenemos otros personajes especiales. Detrás tenemos todas las cajas, las 28 cajas anteriores. Bah, ya son como 30 cajas porque habían dos cajas especiales. Y acá tenemos más personajes, tenemos a Creed. Tenemos a Creed donde ya lo vimos en la última película, en su tercer película como boxeador. Vamos a ver si ahora, si ahora tenemos alguna de estas cartas de la caja en la cajita o si no, o si van a salir en los sobres. Por dentro, como siempre, tenemos los diferentes personajes que aparecen en colecciones como estas o en las anteriores. Hitachi, Piccolo, que lo tenemos a Piccolo Niñero. Tenemos a Luke Skywalker por acá. Y tenemos el contador de cartas de esta ocasión. En esta colección ya tenemos las cartas del 4897 hasta el 5072. Ya cruzamos las primeras 5000 cartas de Fortnite. Felicitaciones enormes para los amigos de Flash Gondor con más de 5000 cartas. Pero bueno, arranquemos con la primera carta que es un Sushi Sign. Es el letrero de Sushi hecho de neones con 735 puntos de tecnología. Seguido del pico de Ash Glow Blade. El pico Samurai que también te sirve para cortar Sushi con estilo. Con 900 puntos de tecnología tipo ninja. Seguido de... a ver si tenemos... ¿Lo dejo acá al costado de las cartas o las dejo acá en la mano? Directamente. Tenemos el ala delta Shugoki. Un dragón hecho de flamas de furia total con 770 puntos de tecnología. Seguido del Sweet Shot. Un paso de baile dulce. Dulce como sus bailarines con 790 puntos de resistencia pura. Y sale, claro que sí, la nueva versión de Leon S. Kennedy del Resident Evil 4. Del remake que está mortal. Es tremendo. Es que digo, uno de esos casos donde sacan un remake de un juego clásico. De hace más de 10 años y la rompen con de todo. Remejorando los personajes, las armas, los diferentes... Los diferentes agitamentos de acción del juego. Y este, Kennedy tiene 925 puntos de tecnología pura. Seguido de, claro que sí, el Gohan. El Gohan de Dragon Ball Super ya entrenado. A punto de volverse místico. A punto de tener los pelos de puntas de color blanco. En la siguiente carta. Pero esta la tenemos con 935 puntos de tecnología. Seguido de... El Dross del espacio. No. La tenemos a The Kid Laroi. La tenemos ahí con gafas nocturnas. Todo azulado como un pitufo. Con 905 puntos de tecnología también. Tipo tijera. Seguido de El Creed. El boxeador Creed. El hijo de Apolo. Con 990 puntos de tecnología. Que ha creado su propio legado en las últimas 3 películas. Sigue siendo entrenado por Rocky. Claro que sí. Y acá viene a romper la conde todo en Fortnite. Después lo tenemos la caja Nemesis Box. Tipo tijereta con un fondo rojo. La caja tecnológica del Nemesis. Tiene 790 puntos de tecnología. Te va a servir para tu masito. Claro que sí. Después tenemos el pico de Destroyer. Destroyer. Con 905 puntos de tecnología también destruye lo que te destruye completamente. El destructor del destructor mismo. Es una paradoja. Es un destructor al cuadrado este objeto. Después tenemos el vinilo vital. Un poquito de música tipo tijera con 820 puntitos de resistencia. Para mejorar tu tarde. De viernes. Después tenemos el Gohan Beast. Tenemos el graffiti de Gohan en modo bestia. Con 725 puntos de resistencia. Se enfureció totalmente. Tipo puño para poder vencer al monstruo de Cell. Después tenemos al Tunder. Al lagartoso Tunder. Lagartoso con estilo. Mirá con joyas. Mirá con capa. Tipo puño. Con 865 puntos de resistencia. Seguido del Piccolo. Del Piccolo niñero. El Piccolo que también se va a transformar en la última película de Dragon Ball Super. Con 880 puntos de resistencia. Seguido del bueno de Luke Skywalker que regresó en la serie de Mandalorian para poder entrenar al pequeño Grogu. Tipo tijera con 910 puntos de tecnología. Uh, la tenemos a la Mizuki. Decime si te conoces a alguien con cejitas así. Cejitas plateadas. Rubio ceniza. Es tremendo. La Mizuki tiene 900 puntos de tecnología. Y super habilidades. Tipo tijera. Seguido de el Basement K. No sé si esta llave era la llave de Resident Evil o es la llave de otro personaje. Si recordás de qué personaje es esta llave comentanos debajo del video. Esta tiene 760 puntos de tecnología. Seguido del pico Plasmacore Klaus. Las garritas de plasma total. Tiene 910 puntos de tecnología. Nada mal. Nada mal. Seguido de otro vinilo musical que tenemos con la musiquita de Tunder Roll. Con 710 puntos de resistencia. Yo sé que si sos super mega. Re contra fanático de Fortnite. Te sabes de memoria cuáles son todas las músicas especiales que podés encontrar en el juego. Después tenemos un graffiti de Piccolo. Pero este es el Orange Piccolo. El Piccolo más poderoso. Con 780 puntos de ataque. Y tipo tijera. Seguido del bueno de Han Solo. Ahora sí que ya están todos los personajes de Star Wars. Claro que sí. Han Solo tipo puño. Tiene 950 puntos de ataque. Y es el Han Solo ya maduro. Ya mayor sete. Después tenemos a la payasez. Que misteriosa y bastante rara de Foley. Con 985 puntos de tecnología. Tipo Palmas. Seguido de Leia Organa. De la trilogía original. De la trilogía original que también aparece en Fortnite. Con 975 puntos de tecnología. Que la fuerza te acompaña hermana. Seguido de la Imani. La Imani que tiene así esos lentecitos para ver pelis en 3D al estilo antiguo. Pero tiene un estilo de diseño bastante hecho de shaders. Como para tener un estilo de videojuegos de anime. Muchos videojuegos de anime tienen este estilo. Con 970 puntos de ataque. Seguido del Training Remote. Un remoto de entrenamiento. Esto. Si sos fanático de Star Wars. Te vas a acordar de la escena de Luke Skywalker. En el episodio 4. Que tenía que estar pegándole con su sable láser. Para poder. Para poder. Evadir todos los rayitos láser. Que le iba disparando encima suyo. Con 785 puntos de tecnología. Seguido del Pico Vicious Vintage. El Vintage Vicioso. Con 990 puntos de tecnología. Tipo puño. Está bueno. Está bueno. Aunque tiene estas caritas de gatitos medio raras. Seguido de la carta del Pico Umbrella para Sol. Tipo tijera con 925 puntos de pura tecnología. Para los ninjas. Seguido de. El ala delta Skycarver. Skycarver son como unas cuchillas voladoras. Poderosas. Peligrosas. Con 760 puntos de tecnología. Seguido de. Otro pasito de baile. Del bueno de Boba Fett. Culpable de ser dulce. Dice su cartelito. Boba Fett con el paso Swag Shot. Tiene 880 puntos de resistencia. Y es tipo tijera. Ya vamos terminando la cajita. Que tiene ahora. Al Winter Warrior Fenix. El rey de los furros. Peligrosísimo. Todo peludino. Tipo puño. Con 900 puntos de ataque. Seguido de. El Calacas de Renzo de Destroyer. Tipo tijera. Tenebroso. Con 915 puntos de tecnología. Seguido de. Roach Gunner. Que está ahí. Con casquito. Poderosa. Tipo palmas. Con 860 puntos de ataque. Y 875 de tecnología. Entonces tenemos. Una buena tanda de cartas. Muy copada. Las cartas que tenemos. En la caja de por sí. Y vamos a ver. Si en los sobres. Van a salir más sorpresitas. Más cartas raras. Alguna metalizada. O alguna carta flor. Que nos falte. Para poder completar. Esta nueva colección. La serie número 29. De Fortnite. Vamos a ver entonces. Derechito al vicio. De los sobres. Ahora mismo. Cualquier pregunta. Comentanos debajo del video. Que después vamos a estar respondiéndote. Directamente. Vamos a ver entonces. El primer. Sobrecito. De esta tanda. Lo abrimos. Lo abrimos tan fácilmente. Es buenísimo. Son buenísimos los sobres ahí. Yo te digo. Siempre te preguntamos. ¿Qué haces con los sobres? ¿Qué haces con los envoltorios? ¿Puedes hacer un collage? ¿Puedes hacer un muro laminado totalmente? Comentanos si hiciste algo. Con todos estos sobres signos. Que seguramente. Con el papel. Te digo. Metalizado. Te puede servir para muchas cosas. Incluso la parte de atrás. Que brilla con de todo. Vas a poder. Vas a poder hacer algo artístico. Con todos los sobres de Fortnite. Pero bueno. Vamos a ver el primer sobre. Que arranca con el pasito de baile. Del Gunslinger Smoke Show. Ahí lo tenemos a Naruto. Naruto de Shippuden. Tipo puño. Haciendo un paso de baile. Disparando en el aire. Con 790 puntos. De pura resistencia. Seguido del pico electro. Otro staff. Que electrifica con de todo tipo tijera. Con 965 puntos de tecnología. El USG Ishimura. Mira lo que es esta arma super rarísima. Con 805 puntos de pura tecnología. Seguido de. El pico Black Star Edge. Un pico bien, bien espacial. Bien oscurete. Oscurete. Con 886 puntos de tecnología. Seguido del Aladelta River Guardian. Que este está bueno. Está bueno. Es un Aladelta que cada vez con una motor. O sea de forma motorizada. Con 725 puntos de tecnología. Entonces el primer sobrecito que tenemos ahora. Son de baile. Y de accesorios muy copados. De esta nueva colección. Vamos por el siguiente sobre. Vamos a abrirlo. ¡Buah! Con de todo. Y la primera carta que nos encontramos es. El Folly Head Case. Que lo tenemos ahí. La mochilita de corazones. Con 760 puntos de tecnología. Seguido de la mochila Final Cont. ¡Uu! Este está re bueno. Es de los FNSS. Está buenísimo. Incluso tiene un llavero de auriculares. Con 765 puntos de tecnología. Seguido de. El pico Piccolo's Handless House. Le pegás con la casita. El piccolo con de todo. Con 895 puntos de tecnología. Y el tipo tijera. Seguido del Heavy Bag. Que esta. Esta mochilita. Es la mochilita que utilizan para. Va. En realidad no es una mochila. Sino que es como una bolsa de boxeo. Para los boxeadores. Para Polo Creed. Para su hijo. Tipo tijera. Con 750 puntos de tecnología. Seguido del vinilo Save Proud. Un vinilo musical. Para que estés orgulloso. Con 775 puntos de resistencia. Otro sobrecito de accesorios. Veamos si en el siguiente tenemos un mega personaje. Vamos a abrir. Otro de los que están acá abajo. 5 cartas. Y la primera que nos encontramos es. Claro que sí. La tenemos a Chase. Tenemos a Chase ahí con un fondito metalizado. No sé si pueden ver el efecto en el video. Tiene 950 puntos de ataque. 825 de resistencia. Y es tipo palma. Seguido de otro metalizado. La tenemos a la Net Protector. La protectora de la red. Es la Arkerasa. Tipo puño. Con 930 puntos de tecnología. Seguido del Swamp Knight. Mirá que misterioso que es el Swamp Knight. El caballero del... El Swamp sería como... Sería el pantano. Es el caballero pantanoso. Tipo tijera. Con 905 puntos de resistencia. Bien encapuchado. Bien misterioso. Tenemos otro Pico Electro Staff. Por acá tipo tijera. La mística. La mística con colores ahí. Bien espaciales. Tipo palma. Con un fondo flúor. Y 965 puntos de pura tecnología. Bien poderosa. Entonces ya te arrancamos con un sobre. Con algunas metalizadas. Bastante copadas. Vamos a abrir. Uno de los sobres de la esquina de arriba. A ver si sale algo copadiño. Y no. No. Que genialidad. Tenemos al Rift Warden Stellan. Mirá lo que es este Rift Warden. Con el fondo metalizado también. Que es un metalizado medio verdoso. Medio color oliva. Tipo tijera. Con 800 puntos de ataque. 940 de pura resistencia. Es la carta 4923 de esta colección. Seguido de Claire Redfield. Claro que sí. Otra más. Otra sobreviviente del Resident Evil. Que la tenemos en su nuevo rediseño. Mucho más poderosa. Más joven él. Y es tipo puño. Con 875 puntos de ataque. Y 880 de tecnología. Es la carta 5054. Oh no no no. Esperen un segundo. 5054 me parece. Me parece que es la. Ah pensé que era la última carta. Pero la última carta de esta colección. Es la 5072. Pero bueno. Es una de las últimas cartas. Muy copada también. Con acá el fondillo. Con varias franjas metalizadas. Seguido del Heist. Lo tenemos al Heist. El Heist con la cara mamadora. Con 970 puntos de tecnología. Riendose de todos. Tipo puño. Seguido de. La Hemlock. Tenemos a la Hemlock. Toda verdosa. Tipo tijeras. Que está bueno. Está bueno en su estilo. Bien a Logamora. De Guardianes de la Galaxia. Con 890 puntos de tecnología. Seguido de. Stray. Stray que en español. Es perdido. Lo tenemos con tipo tijera. Con 980 puntos de resistencia. Y un fondo también. De pirámides. Tipo flúor. Un buen sobre. Claro que sí. Ya arrancó con dos cartas mega poderosas. Mega geniales. Y más personajes. Son todos los personajes que faltaban en los sobres anteriores. Vamos a ver. El siguiente sobrecito. A ver. Recuerden que en todos los sobres aparece la advertencia de. Que los niñacos menores de 3 años. No pueden tener estas cartas. Porque si se los van a comer. Los van a vender. Los van a cambiar por otras figuritas. Y no vas a poder completar tu colección. Y todas las figuritas. Y las colecciones anteriores de Fortnite. Las podés encontrar en. FlashGondor. Oficial en Instagram. O en la página de. FlashGondor.com.ar Recuerden. FlashGondor.com.ar Vamos a ver. 5 cartulis. La que sigue. A ver si. Acá hay una carta dada vuelta. A ver si es buenísima. La primera es el Pico Plasma Cotter. El cortador de plasma. Con 975 puntos de tecnología. Seguido del Electro Cresta. La Cresta Eléctrica. Con 720 de tecnología también. Muy copado. 790 puntos de tecnología. Tenemos el Falcon Millennium. El Millennium Falcon. El Falcon Milenario en español. Tipo tijera. Que utilizaba Han Solo. Que después de terminar usando. En las últimas 3 películas de Star Wars. También. Me acuerdo. Me acuerdo que acá en Argentina. Llegó la colección de Salvat. De España. Donde vos podías construir. Tu propio halcón milenario. Totalmente. Totalmente abrible. Totalmente luminoso. Era buenísimo. Pero obviamente era re caro. Y tenías como 50 piezas para coleccionar. Pero muy genial. Oso siempre es épico. Seguido del paso de baile de Spider-Man. Scott Regimen Salud. El saludo del regimiento. De los soldadetes. Tipo tijera. Con 765 puntos de resistencia. Seguido del graffiti High Wire Hop. Tenemos una conejita saltando. En este graffiti japonés. Con 755 puntos de resistencia. Tipo puño. Vamos por el siguiente sobre. Vamos a ver si tenemos más suerte. Wow, wow, wow. Ya vimos la carta. Y la primera que tenemos es. El Iron Man 0. Pero esta es una nueva versión. Más oscura. Más poderosa. Tipo puño. Con 890 puntos de tecnología. Y de ataque. Seguido del. Cash Stash. Un cosito lleno de dinero. Tipo tijera. Con 700 puntos de pura tecnología. Después sale el Championship Jones. El campeón de la FNSS. Claro que sí. Tipo puño. 945 tecnología. Muy poderoso. El Pico Leon's Combat Knife. El nuevo cochillito de Leon. De Resident Evil 4. Que no dura mucho. Pero es resistente. Y puede detener. Incluso puede detener al pibe motosierra. Con 880 puntos de ataque. Seguido de. La Gold Blooded Ace. No. Está buenísima. Respectral. Con 960 puntos de tecnología. Tipo puño. Vamos a ver que este sobrecito. Está bastante copado. Arrancó muy bien con el Iron Man 0. Vamos por otro más. Vamos por otro más. A ver si. Vamos a llegar a completar la colección. En esta tanda. 5 cartas. Y la primera que tenemos es. El Fox Way Finder. El buscador de Fox. Con 845 puntos de tecnología. Es una estrella espacial muy copada. Seguido de Riley. Riley que está re canchera. Está en modo Counter Strike. Con 950 puntos de tecnología. ¿Eh? Otro Fox Way Finder. Que loco que salgan dos en el mismo sobrecito. Pero bueno. Vamos por la siguiente carta. Que es un. El especial del chef. Que vino con sus cuchillas. Para cocinar con de todo. Con 850 puntos de resistencia. En este pasito de baile cocinero. Seguido de. De boom. La radio loca. Para que escuches música con de todo. Con 795 puntos de tecnología. Tipo tijeras. Escuchas Radio Panda. O Radio Disney. Directamente. Vamos por otro sobre más. Vamos a ver. Vamos a ver. Que saldrá acá. En este mega unboxing. Tenemos a la Brage Star. Toda brillante. Toda poderosa. La estrella de brillo. Con 880 puntos de tecnología. Tipo puño. Y fondito metalizado. Después tenemos a Arturito. Arturito tipo tijera. Con 845 puntos de tecnología. El primer personaje. O el primero y el segundo. Que sale en la saga original de Star Wars. Junto con Trisipio. ¿Eh? ¿Otra Brage Star? ¿Otra Brage Star en el mismo sobre? Pero no es metalizada. Sino que es fluor. Esto sí que es rarísimo. Dos versiones de la misma carta. La 4901. En el mismo sobrecito. Seguido de. El paso de baile. La celebración del campeón. Con Spider-Man celebrando su campeonato con 855 puntos de resistencia. Tipo puño. Tipo puño. Seguido de. Acción Sentinela. El Sentinela de. Ya hicimos el chiste. Ya hicimos el chiste. Pero bueno. El Sentinela de las estaciones de GNC de Action. Con 880 puntos de tecnología. Si bueno. Si me quieren patrocinar con un desayuno Mega Action. Que lo hagan. Claro que sí. Vamos por el siguiente sobrecito. Estaría buenísimo hacer una tanda de viajes. Por la ruta. Viendo todas las estaciones de servicio. Sería muy copado. Vamos a ver. Tenemos. Cinco cartas. Y la primera es el. Tenemos el lobito. El Mr. Wolf. Con 870 puntos de tecnología. Es un holograma muy copado. Seguido de. Otro León. Combat Knife. Dos cuchillas para más poder. Con 880 puntos de ataque. ¿Eh? ¿Otro lobito más? Otro lobito más. En el mismo sobre. De nuevo. Volvieron las cartas de Star Wars. Y volvieron las cartas clóricas. Se están facciando. Se están fotocopiando. Se están resaliendo las mismas cartas. ¡Ah! Pero bueno. Es bueno si quiero hacer un masito doble de estas cartas. Pero, pero, pero. En el mismo sobre. Ah. Bueno. Vamos a ver si. Bueno. Tenemos otro Arturito tipo tijera. Y tenemos el Slime Stream Logo. Otro logotipo más. Súper súper rayoso. Con 800 puntos de tecnología. Este sobre. Te digo. Es el sobre hasta ahora. El sobre. Más chafa. Del día. ¡Ja ja ja! Vamos por. Otro más. ¡Otro más! Que todavía podemos encontrar. Las cartas más raras de esta colección. A ver si nos sale el Gohan Ultra Instinto. El modo bestia de Gohan. Nos encontramos con otro Heist. Pero con el fondito metalizado de Heist. O sea. Vamos a encontrar algunas cartas. Que van a tener fondo metalizado. Y a veces la misma carta. En un modo normal. Seguiditos de Otro Paso de Baile. Del Chef Especial. Un Iron Man Zero. También con el fondo flúor. Vamos a ver la siguiente. El Electro Cresta. También. Normal este. Y. No. Mirá. Es Camil. Es Camil. Es la gaturra furra de Camil. No. Está re cool. Está re cool. Con esos ojitos rojos. Con esos ojitos de venganza. Y poderosos. Con el fondo flúor. Que. De queda bárbaro. Camil. Es tu gatito negro. De 850 puntos de ataque. Y 975 de resistencia. En la carta 4983. Me copa. Me copa totalmente la pequeña Camil. Me sirve. Me sirve totalmente. ¿Todavía hay más sobres? Claro que sí. Así que comentanos debajo del video. Hasta ahora. ¿Cuáles son tus cartas favoritas? De las que abrimos hasta ahora. ¿Y cuáles crees que son las que nos faltan? En esta tenemos. La princesa Leia. Con el fondo metalizado. Con los roles de canela. De su pelo. El clásico. La clásica versión de Leia. Metalizada con 885 puntos de resistencia. Mirá como brilla. Seguido de otro pico. Black Star Edge. Seguido de. Yo me estoy llenando acá de migas en la cara. Porque sí. No le voy a metir. Estoy comiendo pan en el fondo. Miam, miam, miam. Mucho pan. Pero, 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 pero. ¿Por qué salen? ¿Por qué sale la misma carta repetida en el sobre? ¿Por qué? ¿Por qué universo? ¿Por qué? ¿Acaso el chiste de las guerras clónicas se hizo canon? ¿Se hizo real? ¿Acaso estoy maldecido por clones? Voy a tener que formar un ejército de cartas clónicas. Bueno. Bueno. Te voy a acercar a su universo. Y voy a conseguir más cartas clónicas. Con juegos de azar. Y cosas graciosas. Otra Leia. La carta 4909 de la colección. Seguido de. O sea. Ahora mismo te digo. ¿Puedo hacer un mazo de Star Wars? Claro que sí. Porque ya tengo bastantes Leias. Y bastante. Y un solo look. Un solo look. Hasta ahora. Después tenemos la carta de Freestyle. Mirá todo el estilo que tiene. Con los mega auriculares. Tipo tijera. Con 995 puntos de tecnología. Es la carta 5058 de esta colección. Seguido de. Isaac Clarke. Este es rarísimo. La tenemos a Isaac Clarke. Ahí todo enmascarado. Poderoso. Mega turbio. Con 865 de ataque. Y 940 de resistencia. Vamos a ver si el siguiente sobre. Sale en más cartas clónicas o no. Ya me spoileé un poquito. Le arrancamos con un metalizado Swam Knight. También tipo tijera. Muy poderoso. Con 905 de resistencia. La Delta Champion Sail Shark. De la FNSS también. Con 905 puntos de tecnología. Seguido de Endless Net. El net sin final. Con 985 de tecnología. ¿Vieron qué? Ahora ya mismo vos podés diseñar tus propios mapas de Fortnite. Es tremendísimo. Podés hacer mapas muy poderosos. Si tenés directamente ahí. Si tenés la pasión para hacer mapas de Fortnite. Lo podés hacer ahora mismo. Después tenemos el pico Breaking Waves. Está bueno. Es un pico medio marítimo. Es como si fuesen unas... Lo que utilizaban los chabones de lo comía. Creo. Tipo tijera. Con 850 puntos de tecnología. Abanicos de agua. Seguido de Paratatata. ¡Claro que sí! Vino para romper todo. Para romper la magia de los clones. Tenemos a Son Gohan Super Saiyan. Tipo tijera. Con 935 de resistencia. En la carta 4921. De esta tanda. Con un fondo fluor. Claro que sí. Vino y te digo. La rompió con de todo. Vamos por la siguiente. A ver. ¿Qué podemos tener? Tenemos el Halcón Milenario. Con 790 de tecnología. Seguido del Stray. Pero este Stray lo tenemos enmascarado. En modo Diablo. En modo Oni. Tipo puño. Con 980 puntos de tecnología. Seguido del pico Plasma Cutter. Con 975 de tecnología nuevamente. Y después tenemos otro Haladelta. Champion Sail Shark. Muy copado. Y el Haladelta. Un Sin Air Drifter. Vamos a ver si. Si salen más Haladeltas. 975 de tecnología. Tiene este tipo tijera también. Esta. Te digo. El Stray la rompe con de todo. Y tenemos otro Halcón Milenario más. Para allá. El Masito de Star Wars. Se viene el Maso de Star Wars. No te voy a mentir. Si se forman. Si seguimos teniendo más cartas clónicas. Se viene Maso de Puro Star Wars. A ver. Cinco cartas. Y. Tenemos otro. En el SNET. Lo tenemos ahí al net. Pero con franjas metalizadas ahora. Seguido del pico. Clutch Victory. Para el cel volante de la victoria. Con 975 puntos de tecnología. Seguido de otro Chase. Con fondillo. Fluor. Una Riley también ahí. En modo Counter Strike. El Scondrel. Lo tenemos ahí al ladróncillo. Con bigotinhos. Que es la carta 4927 de esta colección. Con 890 puntos de tecnología. Y vamos por. El último sobre. El último sobre de esta tanda milenaria. Mística. Poderosa. Y te digo. ¿Saldrá alguna carta de Star Wars? ¿O saldrá una carta de Dragon Ball? Vamos a echarle un vistazo. Y la primera que nos encontramos es el. Pico Net Kit Detector. El detector de metales de NET. Tiene 820 de resistencia. Seguido de él. El paso a baile de Spider-Man. La celebración del campeón. Nuevamente. La mochila. Folly's Heart Case. La mochila de corazón. El Cash Stash. Que está bueno. Ahí está bueno. 700 puntos de tecnología. La última carta es un pico. The Ball Guardian. Claro que sí. Pero bueno. Entonces no salió otra carta de Dragon Ball. Pero bueno. ¿Qué cartas salieron poderosas? ¿Pudimos completar la colección? No. Claro que faltan más cartas. Claro que falta más por viciar. Y que vamos a estar abriendo. En RDC Cine. En próximos unboxing. En próximos videos. Claro que sí. Con reseñas. Con diferentes cositas. Pero las cartas más poderosas. Como Rift Warden Stellan. O las de Resident Evil 4. Salieron. Y seguramente a vos también te va a salir. Cuando abras tus sobres. Que lo vas a poder conseguir. En los kioscos de todo el país. Las distribuidoras. En algunas jugueterías también. Que venden peluchines de Pokémon. O cartas de Fortnite. Seguramente vas a poder conseguir. Esta última colección. La número 29 del capítulo 4. Mega. Mega poderosas. Con mega. Bueno ya tenemos a Camille. Ya estamos felices. Con mega cartas. A ver si conseguimos. Al Gohan. En modo bestia. Somos R. Sin esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado. Hecho pasar el rato. Hecho olvidar. Que todavía tenés que hacer la tarea. Para hoy mismo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Recuerden visitar la página. De FlashGondor.com. Para ver todas sus novedades. Dejes. Vamos.